bueno buenos días mi gente preciosa bonita miren vamos a hacer un nuevo vídeo aquí vamos a hacer una carne de cerdo del lomo mira aquí tenemos la carne vamos a hacer un picadillo como un bien delicioso voy a hacer un miren mi gente bonita que estoy haciendo los chorizos de cierto muy delicioso aquí ya tenemos la carne vamos a echar la madre comino muy riquísima espero mi gente bonita que le guste pero miren mi gente bonita ya lleva ya tengo el ajo la cebolla el limón el chile verde aquí tengo la sal el comino orégano sal y el milagre miren los ingredientes que va a llevar ya los tenemos aquí vamos a agregarle sal como de chale como de cominos y ya lo estamos agregando a él el comino y va el orégano la sal que no falte la sal porque si no no queda bueno vamos a echarle el ajo la cebolla ah ah las manos miren las manos miren ya están limpias y el chile va a quedar muy riquísimo miren mi gente preciosa ya tiene vamos a echarle el limón vamos a echarle el limón vamos a revolver con la mano la tengo limpia vamos a revolver con la mano la tengo limpia mejor con la mano porque así queda gustoso y ya con un cucharón no queda gustoso bueno ya vamos a echarle el vinagre ya tiene un poco de vinagre pero lo vamos a echar un poquito aquí para que se siente gustoso miren el vinagre está muy riquísimo miren estos chorizos con huevos van a quedar riquísimos porque se siente el olor miren espero mi gente bonita que se suscriben toquen la campanita de certificaciones gracias mis lindos suscriptores dios me los bendiga a dios me los protege a donde estén miren mi gente preciosa si quedo esto miren mi gente bonita si quedo miren mi gente bonita espero que se suscriben comparte en los videos yo me los bendiga a cada uno de ustedes gracias por mirar mis videos nos vemos hasta el próximo video bye buenas tardes mi gente preciosa miren lo delita tv está viendo un nuevo video ya están los chorizos muy riquísimos aquí viera que olor que deliciosos están estos chorizos ahora los voy a sofreír vamos a hacer con huevos vamos a hacerlo con huevos si lo quieren hacer con papitas bien picaditas las papitas lo pueden hacer vean que olores a mi chorizo está muy riquísimos está muy riquísimos a mi gente preciosa miren suscribanse y vengan toca una campanita para que no no esa comida va a quedar muy riquísima hasta los dedos me voy a chupar va a quedar riquísima porque estos son chorizos echan un olor que olor tan rico y 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 ya está listo. Muy riquísima. Está muy deliciosísima. Miren cómo están estos chorizos. Lleguísimas. Está quedando muy riquísimo. Miren mi gente preciosa. Aquí ya me estoy lo dejen. Miren. Veo que se ha visto que va a quedar bien. Se ha visto que va a quedar bien. Me está bien ahora ya. y vamos a poner otro poquito de aceite así quedó esta rica comida muy deliciosa espero mi gente bonita que se suscriben y den like y nos vemos hasta el próximo video bye, al obvio los quiero mucho